Es momento de continuar con las entrevistas en 24 horas y en este momento le damos la bienvenida a Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Buenos días, asambleísta. Buenos días, asambleísta. Un gran abrazo a la inmensa audiencia de Telemasonas. Decirles que el legislador Lucho Almeida siempre ha venido al Parlamento ecuatoriano a hacerle bien al Ecuador. Jamás a perseguir a nadie. Lo que sí soy es un legislador constructivo. Y en ese sentido es necesario que todos los proyectos que Lucho Almeida ha presentado, que son alrededor de 14, sean conocidos en el Parlamento. Como por ejemplo, este gran proyecto, ya que se cayeron todos los otros de ley de comunicación, junto a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y algunas televisoras, hicimos un gran proyecto de reforma a la ley de comunicación. Asimismo la ley de educación superior, asimismo una ley para darle oportunidad a los presos un trabajo penitenciario. Ahora sí puedo preguntar. Buenos días. Mucho gusto. Bueno, le presentamos todavía como asambleísta del Partido Social Cristiano, porque está en un tribunal y capaz que me lo expulsan. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Cuéntenos. ¿Por qué votó a favor de que vuelvan las pensiones vitalicias? No, 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 no. Yo siempre le echo bien a la gente. El partido no tiene por qué estar resentido conmigo. Esa es una situación que la hacen, vea usted que el señor Quispe no presentó ningún proyecto. No, no, no. La pregunta es, ¿por qué votó a favor de que se restituyan las pensiones vitalicias? No es que se restituyan, están en este momento en vigencia. Eso, vea, hay 17 proyectos de ley y esos de las cuales 3 o 4 dicen que no se le pague nunca más. Usted debe recordarse que en el primer debate este legislador dijo que poníamos a consideración del país lo que haya que discutir. Yo no tengo ningún interés de pagarle o no pagarle, aunque hay que considerar que han quedado viudas, niños, huérfanos, presidentes que quedan sin amigos y que en definitiva... ¿Por qué votó con el correísmo y en contra de su partido? Bueno, el partido no me ha dicho que no vote con quien no vote, o sea, es una cuestión... Pero por eso está en un tribunal. Si eso no tiene nadie, no, 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 no. Eso no es así. No, 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 no es así. Vea, voté allí, yo iba a votar por el proyecto del señor Salvador Quispe, que era anular las pensiones vitalicias, pero no lo presentó, se puso vago y no entregó el documento. Y presionaba a la presidenta de la asamblea, de la comisión, para que hagamos un proyecto y el pleno discuta. No es que está votado y ya ganó eso. No, no, en este momento los expresidentes tienen esa pensión vitalicia. Usted puede ver como, por ejemplo, el expresidente Maguat sigue cobrando, ha estado sentenciado, pero que tiene todavía una acción judicial pendiente. Los que ya están ejecutoriados no lo pueden recibir. Eso lo dice la ley actualmente. Y yo creo que en ese sentido va a ir la cosa, ¿no? Asambleísta, pero ¿en dónde está entonces esa mala interpretación o interpretación equivocada? Porque a raíz de su votación, su partido publicó en las redes sociales, emitió un comunicado diciendo que iban a esperar que sus explicaciones lo satisfagan para entender esa votación que no va en la línea de lo que quiere el Partido Social Cristiano. Y que según eso depende su permanencia o no en el partido. El Partido Social Cristiano no quiere anular las pensiones a los expresidentes que no hayan tenido sentencias. Y eso es correcto. Y eso es lo que está en viense en este momento. Entonces, el primer comunicado es un comunicado muy bien. El segundo me parece que ya está a destiempos. Y en realidad yo, como el Partido Social Cristiano y aliados, en realidad lo que estamos haciendo es el bien. Lucho Almeida ha hecho dos juicios políticos en este país. Es el legislador que más experiencia tiene. Y en definitiva a favor de esto. No se preocupe que el Pleno, yo advertí en el primer debate, porque yo dirigí el primer debate en el Pleno. En el Pleno no pienso que hayan los votos. No va a haber los votos. Mucha gente quiere que desaparezca esto. Pero otros dicen que en definitiva no vale la pena seguir manteniendo. Y otros dicen que estos expresidentes y vicepresidentes sí merecen una contribución de ese sentido. Pero ahí el tema de la polémica es que usted haya votado a favor de que se analice restituirles a pensión vitalicia. A aquellos que hoy están fuera de eso. A quizás exmandatarios, expresidentes o vicepresidentes que en su momento se los dejó fuera de ese beneficio por varios motivos. Entre esos, estar inmersos en procesos de investigación, de corrupción o sentenciados. Oiga, fue el único proyecto que presentaron. No hubo otro. Y quiero decirle que esto solamente va al Pleno. Y en el Pleno se discute y no se aprueba. Yo advertí que no había votos para esto. Más allá de aquello, usted no le puede quitar el derecho a los expresidentes o a sus viudas, como por ejemplo la viuda de Sixto Durán, la viuda de Blasco Peñerrera, la viuda... Son casos que no son comparables, ¿no? De algunos que tienen su derecho, ¿no? No son comparables. Pero bueno, no ha sido una buena semana para usted, asambleísta. En el juicio político no logró los votos para destituir al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, y ahora su partido prácticamente lo deja solo. Bueno, yo creo que el partido me pidió a mí que yo intervenga con mi interpelante. No lo fui yo el que pedí. Y definitivamente, pues hoy día puede que hayan o no hayan los votos. Más allá de aquello, lo importante es que la justicia se corría. Allí, por ejemplo, siempre me solidarizo con ustedes cuando en algún momento le suspendieron las transmisiones o le iban a suspender las transmisiones cuando el señor Morillo actuaba ahí como abogado en contra, en el arcotel. ¿Usted va a presentar alguna moción? ¿Sabe si alguien va a mocionar la reconsideración hoy? Porque parece que nadie lo va a hacer porque no hay los cinco votos que valgan. No conozco a quién lo va a presentar, si lo van a presentar o no. No conozco porque es una cuestión de alternativas. ¿Su partido lo va a hacer? ¿Usted lo va a hacer? No lo voy a hacer yo. Yo podría hacer es en el caso de que haya una segunda moción porque yo soy el segundo interpelante. Como segundo interpelante yo podría hacer una moción ya para aprobar definitivamente la salida de estas personas que no han administrado bien a la justicia en el Ecuador. Ahora, asambleístas, si es que hoy tampoco se dan los votos para esa reconsideración o si es que se da paso a la reconsideración y no se dan los votos para la destitución y censura, se ha dicho que el Partido Social Cristiano ya tiene listo otro pedido de trámite de juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y esta vez por esos audios que en algún momento se filtraron. ¿Eso se mantiene ahí listo para presentarlo? Eso ha dicho Esteban Torres, creo que tiene ya listo el juicio, me lo ha contado y hasta ayer mismo me lo dijo, está listo para presentarlo si es posible mañana mismo o el viernes, perdón, el viernes y tendría que hacérselo porque ¿qué alega el señor Banegas que ahora es la cista? Banegas dice que aquí no se podía meter otra cosa porque no está dentro de las acusaciones. Entonces vamos a ver cómo actúan allí, pues ahí se va a salir la máscara de los que contribuyen por intereses personales, intereses personales que no deben ser los del país sino los de ellos solamente en contra de la moralidad pública. Asambleísta, le quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿en qué quedó lo que usted denunció sobre la venta de las gasolineras de Petroecuador? Mencionó a París Ocaicedo, hasta mencionó que se ha ido a una discoteca que se llama Osaka en Quito, que no la encuentro hasta ahora. Usted sabe que se equivocó. Bueno, le puedo invitar a donde queda la discoteca Osaka. Yo ya la fui a ver y tengo un video de eso, pero eso no es el problema. El problema es que el Estado ecuatoriano tenía alrededor de 40 primero y después 80 gasolineras y están pues desprestigiando la marca Petroecuador para que otras compañías internacionales, tales como la Shell, adquieran o administren esas gasolineras. O sea, el tema no va por ahí. Yo hice un bypaseo, como dice nuestro pueblo a este tema, para justamente investigar por qué están cayendo nuestras gasolineras del Estado y también por qué el tema este de las ventas de crudo. O sea, por ahí va el tema. La gasolinera de Petroecuador de la Amazonas y Orellana se vendió en el 2016. En el 2016, Aparicio Caicedo no existía. En el 2012 comenzó la evaluación de estas gasolineras. De allí en el 2013, 2016, hasta este momento también sigue. Pusieron el decreto 95, después lo dejaron en efecto, pero siguen haciendo las negociaciones con la gasolina. ¿Qué tiene que ver Aparicio Caicedo en eso? Hay que seguir investigando. Yo he pedido la información completa porque tiene que ser con documentación a la ver cómo va el tema. ¿Qué tiene que ver Aparicio Caicedo en eso? Usted dijo que él tuvo que ver, que él ha dicho que se ha ganado 5 millones de dólares y que lo festejó en una discoteca. ¿Tiene pruebas de eso? Alguien se ganó. Yo dije, alguien se ganó. No, no, usted dijo que él había dicho en la discoteca, había militado. Mire lo que yo dije. Alguien se ganó 5 millones y festejaron en la discoteca Osaka. ¿Usted acusó a Aparicio Caicedo? ¿Por qué dije? Porque eso es verdad. ¿Dónde está la prueba? Él estuvo en la fiesta. ¿Dónde está la grabación? La prueba. El que invitaba era él. Por lo tanto, no es que trate ahora de decir que él no es. Hay que seguirlo investigando. Yo lo estoy investigando y voy a concluir ya las investigaciones. Estoy viendo facturas de las empresas que estuvieron en las negociaciones para ir viendo no solamente exportación petrolera, sino algunos manejos de tipo para lograr que las gasolineras de Petroecuador se desvaloricen y venderlas a estas empresas transnacionales o a quienes manejan este negocio. ¿Y cuál va a ser la posición también de su partido, del Partido Social Cristiano, una vez que también la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el día de hoy va a tratar de reconsiderar el unificar juicios políticos en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social? Algo que ya fue negado el unificar estos juicios. Algo que, vea, esa es la injerencia del señor Aparicio Caicedo, que es la mano oscura del Gobierno Nacional, y él está haciendo ese tipo de cosas para lograr de una u otra manera que se vayan todos. El tema es que hay un juicio contra cuatro y otro juicio que fue presentado después contra siete. El señor Vanegas, que ahora es la cista totalmente y está de una u otra manera destruyendo Pachacuti, es el que está haciendo este tipo de cosas. La semana pasada no hubo los votos para eso. ¿Vanegas es la cista y usted correísta? ¿Vanegas? ¿Vanegas es la cista y usted correísta? Vea, usted mejor que nadie sabe cómo el correísmo me persiguió a mí. Y por eso vota... Sin embargo, en mi corazón no hay odio. Vea, usted, a mi esposa le pegaron cuando clausuraron Radio Morena, a mis dos hijas, pero señor, yo no puedo vivir de odios ni ricores. Un juez ordenó devolución de las frecuencias a mi familia en Guayaquil y yo me contento con aquello. De lo contrario, vivimos solo con rencores en el país y eso no es correcto. Una pregunta. ¿Usted fue a Miami y se reunió con Carlos Pollitt? Perdón que no le oí. Le preguntaba si usted fue a Miami y se reunió con Carlos Pollitt. Yo estoy haciendo una investigación, querido amigo, respecto de los bonos Brady 2020 y 2030. En ese sentido, yo recibí toda la información del presidente Febrey Cordero algunos meses antes de fallecer y en ese sentido tengo toda la información de las negociaciones que se hicieron ilegalmente de esos bonos. Eso es una investigación larga, no es tan fácil de lograrla porque es internacional. Yo he ido a investigar no solamente a algunos contralores que están aquí, sino a otros que están afuera. Usted lo comunica y lo graba y yo lo he comunicado y lo he grabado y lo anuncié en el Parlamento Nacional. Eso no es ningún delito, mi querido amigo. Por eso tuvo esa reunión. Yo no soy policía, yo soy investigador. Por eso tuvo esa reunión. También fueron los señores de la posta y los señores de la posta también hicieron una investigación. Yo vi cuando la posta hace unas preguntas y de eso continúe la investigación. El país va a tener buenos resultados allí. Allí hay cosas que manejaron sin la autorización del expresidente Gustavo Novoa. Tiene que haber dictado un decreto. Vamos a ver eso en el momento oportuno. ¿Cuándo fue a Miami y cuándo se reunió con Polite? Bueno, yo no lo he negado, mi querido amigo. Yo sé. Usted puede entrevistarlo a él. Yo he ido en el mes de noviembre del año pasado en la que comuniqué al pleno de la Asamblea. Le voy a mandar la grabación. Estaba investigando aquello. Y no puedo decirle más porque este tipo de investigación son reservadas por el mismo situación de ser bonos del Estado ecuatoriano. 7.55, gracias. La asambleaista Luisa Almeida del Partido Social Cristiano. La asambleaista Luisa Almeida del Partido Social Cristiano. La asambleaista Luisa Almeida del Partido Social Cristiano. La asambleaista Luisa Almeida del Partido Social Cristiano.